Hola, soy Manuel Zapata. Una pregunta que escucho frecuentemente por parte de desarrolladores es ¿qué lenguaje o qué tecnología debería utilizar en mi nuevo proyecto? Y pues es una pregunta muy normal. ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Has escuchado hablar de una nueva tecnología? ¿Y quieres implementarla en lo que estás usando? Tenemos aquí dos escenarios. El primero es el siguiente. Si es un proyecto personal, es un proyecto para mejorar tu portafolio o quieres aplicar a cierto trabajo que te exige saber cierta tecnología, no hay ningún rollo. Usa la tecnología que más te llame la atención, implementala y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando pasamos a un proyecto laboral, es una situación totalmente diferente. Y la verdad, mi recomendación es muy sencilla. Utiliza lo que tú y tu equipo mejor saben hacer. Así es simple y así es fácil. No hay ninguna magia detrás. Ahora, ¿por qué te recomiendo esto? Porque vas a tener muchas recesiones en el proyecto. Entre esas tienes que balancear tres cosas. Una, ¿en qué es bueno tu equipo? Dos, ¿cuál es el presupuesto del proyecto? Y tres, ¿cuánto tiempo tienes para realizarlo? Cada uno de estos factores se va a ver afectado por la nueva tecnología que estás escogiendo. En términos del equipo, van a necesitar más tiempo para poder estudiar y aprender la tecnología. Esto va a afectar el cronograma no solo por el tiempo de aprendizaje, sino también porque como hay una inexperiencia, entonces esto va a llevar a cometer muchos más errores de los que se cometería si se trajo una tecnología conocida. Y como el número de errores va a aumentar, esto necesariamente va a afectar el costo del desarrollo y también va a afectar el costo del mantenimiento del producto. Y bueno, ahí lo tienes. Ese era el tip o la recomendación que quería compartirte el día de hoy. Tenía tres recomendaciones muy puntuales para ti. La primera, que te unas a nuestro minicurso sobre principios de diseño. Si te interesa el tema de arquitectura de software, aquí en este link que vas a ver en la parte de abajo, vas a poder inscribirte a este minicurso. Lo segundo, es que te invita a que te suscribas a mi canal de YouTube. Estamos tratando de crecer la comunidad, entonces te invita a que le des al botón rojo y aparte de eso, le des a la campanita que aparece al lado derecho para poder avisarte cuando publiquemos nuevo contenido. Y lo tercero, como siempre, es que te suscribas a mi lista de correo. Aquí abajo encuentras la URL. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.